Música Geografía, primer grado Bloque 3, 31 Deterioro ambiental, man humano ¿Cómo están? Escuchen esto México está en la lista de países cuyas especies son las más traficadas en el mundo Como es el caso de las guacamayas Loros, tucanes, orquídeas, monos, ocelotes, tarántulas y reptiles De seguida sí se acabará la biodiversidad del país Hola Tralín Hola a todos Efectivamente Edmundo Acciones como esta ponen en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la supervivencia de las especies Y no solo es el tráfico de animales y plantas ¿Tendrás algún video sobre el tema? Claro, veámoslo En las últimas décadas, como nunca antes, los seres humanos llevan a cabo acciones que afectan directamente la estabilidad de los ecosistemas y la supervivencia de las especies, incluida la propia Algunos ejemplos de estas actitudes nocivas son El tráfico ilegal de la guacamaya roja La guacamaya roja habita los bosques tropicales de Colombia Por considerarla una especie exótica, los traficantes la comercializan a un alto precio en mercados clandestinos Hoy en día, estas aves se encuentran en peligro de extinción, debido a esas prácticas Además, extraerlas de su hábitat genera un desequilibrio en el ecosistema Pues las guacamayas cumplen la función biológica de dispersar semillas de muchas especies vegetales Cuando buscan frutos para comer, mueven las copas de los árboles y tiran semillas que se esparcen en el suelo Y que con el paso del tiempo, germinarán La mayoría de las guacamayas muere durante el traslado ilegal, pues las esconden en condiciones deplorables El tráfico de esta especie también implica riesgos para la salud, porque puede transmitir virus, parásitos, bacterias y ocasionar alergias La introducción de la tilapia en Xochimilco La tilapia se llevó a Xochimilco para consumo local Sin embargo, es un ejemplo de daño por introducción de especies en hábitats distintos a los suyos Se trata de un pez que beneficia económicamente a pescadores y comerciantes del lugar Pero afecta a la fauna del lago, porque acaba con los alimentos de los animales que lo habitan, como en el caso del ajolote Una especie endémica que mantiene el equilibrio ecológico de Xochimilco y limpia el lugar de insectos Además, por su capacidad de regenerar tejidos y órganos, representa un importante objeto de estudio para la medicina La tilapia no tiene ningún depredador natural que regule el crecimiento de su población Además, erosiona las chinampas para hacer sus nidos Y en la búsqueda de alimento La tala de selva en Madagascar Madagascar es una isla del sureste de África Habitada por una gran variedad de especies endémicas de flora y fauna Es decir, que existen solo ahí La tala inmoderada, principalmente por el avance de la agricultura en la selva, acaba notoriamente con estos recursos Para generar espacios de cultivo, se talan y se queman áreas de bosque tropical Cuando se agotan los nutrientes, se abandonan los terrenos y se busca otro espacio para volver a talar, quemar y cultivar En Madagascar también existen maderas preciosas, como el ébano, de alto valor comercial, que son saqueadas para su venta ilegal Todo esto ocasiona erosión, desertificación y degradación del suelo Igualmente, la deforestación amenaza la existencia de otras especies que viven en los árboles, como el émur Necesitamos cambiar nuestras actitudes depredadoras hacia la naturaleza Claro, por ejemplo, jamás comprar o vender especies endémicas o en peligro de extinción, sean plantas o animales Ni llevarlos de una zona a otra, aunque sean obsequios Tampoco tener animales exóticos como mascotas Ni adquirirlos disecados o en partes Y no consumir huevos de especies en peligro de extinción Ah, fomentar un consumo responsable de los productos forestales ¿Y ustedes qué acciones van a hacer para evitar el daño? Bueno, pues espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!